Giramos la invitación para el día sábado, 9 de la mañana, para que abordemos dos temas específicamente, como tú muy bien lo decías, los préstamos COVID y las transferencias FODES. Lo que le invitamos nosotros al señor ministro es que pague, tiene que pagar porque la FODES es una ley, si él no cumple con la ley, ahí están los procedimientos que corresponden. Distintas son las opiniones entre los diputados sobre la invitación que el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, les hizo a los parlamentarios para reunirse y buscar una alternativa al impago del FODES. Hay quienes aseguran que es obligación del Estado cumplir con esa responsabilidad de ley, por lo que no pueden negociar al respecto. Está presentándose como anfitrión, es ni más ni menos quien retuvo los salarios del primer órgano de gobierno, buscando a través de ello presionar a la Asamblea Legislativa para aprobar más y más deuda. El mensaje respetuoso que nosotros le daríamos, porque a fin no podemos perder la cordura, ni rebajarnos a los niveles también que ellos pretenden, el mensaje es, vean, la ley no se negocia, la ley se cumple. Lo que corresponde con el tema de FODES es que pague. En realidad esa es la dinámica que debe existir, porque como hemos mencionado, los ingresos corrientes del Estado, que es sobre la base del cual se calcula el pago del FODES, han estado llegando a las arcas del Estado. Por su parte, el jefe de fracción del partido Arena anunció su intención de convocar a una reunión para el día de mañana con los representantes de cada partido político, miembros de Comúres, de ISDEM y por supuesto el titular de Hacienda para discutir este tema. Para que el día de mañana podamos tener justamente esa reunión con los representantes de los alcaldes, que es Comúres, EITEM y también con, por supuesto, los coordinadores de los grupos parlamentarios, el ministro de Hacienda que venga con su equipo y podamos discutir estos temas, pero de cara a la población. En oficinas privadas, Arena no va a ir a reunirse a tocar estos temas importantes. Estos temas es de discutirlos de cara a la población. En oficinas allá donde se puedan hacer negociaciones oscuras, no vamos a asistir. El partido Gana por su parte aseguró que sí asistirá a la convocatoria hecha por el ministro de Hacienda. Parte de Gana vamos a asistir y hemos confirmado ya nuestra asistencia, el diputado Guadalupe Vázquez y mis personas. El ministro no es que quiera negociar ni quiera obviar su responsabilidad, lo que pasa es que no tiene. Y mientras no tenga, pues no va a haber pago, pero si tiene alguna solución alternativa o parcial, pues yo creo que es importante que la acepten. Según el artículo 1 de la Ley del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios, este estará constituido por un aporte anual del Estado igual al 10% de los ingresos corrientes netos del presupuesto del Estado, que deberá consignarse en el mismo en cada ejercicio financiero fiscal y entregado de forma mensual. El presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce, mencionó ayer que el gobierno, pese al impacto económico de la pandemia, ha contado con los recursos suficientes para cumplir con esta obligación. Los ingresos totales hasta el mes de septiembre son de 3.628.500.000 dólares. A eso resta de 606 millones que son de contribuciones especiales. Ahí le queda el ingreso que está destinado para poder distribuir. Y la Ley Fodes habla de los ingresos corrientes netos. El 10% de los ingresos corrientes netos, y eso equivale a 342.200.000.000 hasta el mes de septiembre. Lo que los alcaldes reciben mensualmente, de ese 10% de los ingresos corrientes netos en épocas normales, me refiero antes de pandemia, era el equivalente a 41.400.000.000 dólares. Desde el pasado mes de junio, el gobierno le adeuda a las 262 alcaldías el pago del Fodes. Con imágenes de David Clara para El Noticiero, Ingrid Casallanos.